Y bueno, lo hemos comentado, hacíamos alusión de que prácticamente este es otro torneo, se juega de otra forma, son tan solo 180 minutos los que hay, ya no hay más. Y por ahora Comunicaciones está mostrando ese liderazgo, ese compromiso, esa experiencia ante todo en estas fases intentando revalidar su título. Así es, Oscar, vos lo comentabas muy claramente, acá prevalece la experiencia. Esta llave la juega muy bien Comunicaciones, está jugando otro torneo y aprovecha, pero no creo que se haya quedado con este 1 a 0, va a querer sumar en el marcador para tener tranquilidad y poder cerrar la llave allá en Cobán de la mejor forma. Y ahora, ¿qué te parece, tomó por sorpresa este vendaval en los pocos minutos de iniciado el encuentro al equipo de Cobán? ¿Lo tenían planificado que Comunicaciones iba a salir con todo? Porque pareciera que los toman un tanto sorprendidos este ataque en los primeros minutos de los blancos. Es que, Oscar, no hay mañana. Recordate que para Comunicaciones era prevalecer, prevalecer la localía. Y acá lo vemos con una contundencia, cuánta llegada hemos visto desde el arranque. Y acá, bueno, es el gol que Anangonov se hace presente, levanta la mano después de un buen pase de Londoño, porque sabe, sabe esa intención, que no puede definir y ve al compañero que viene de frente para que pueda marcar. Sí, perfecto. Y aquí está. Otra llegada. Otra llegada. Sí. Acá hay otra llegada. Y Corena por arriba. Y continuaba llegando el equipo de Comunicaciones. Esta fue cercana también. También. La primera dio la sensación de que era un desvío por parte del guardameta. Y aquí, probablemente, la oportunidad más cercana que tuvo el equipo cobanero. Total, Oscar, táctica fija. López que le pega muy bien a la pelota. Acá hubo otra opción. Esta es de Chucho que se le abre la pelota. No encuentra un buen perfil y la saca muy bien Álvarez. Muy bien, tenemos marcador Comunicaciones. Ya hemos hecho el recuento en cuanto a las jugadas más destacadas con Claudio Ariel. Y aquí están los números que han reflejado el dominio por ahora de Comunicaciones en cuanto a tiros a gol. Los tiros de esquina, los fuera de juego. Las faltas y las tarjetas preventivas. Mientras que el 60% de balón le ha pertenecido al equipo de Comunicaciones. Así que, buen intermedio. Lo suficiente para poder reconstruir de nuevo las ideas hacia el equipo cobanero. La precisión que tiene que haber en los pases. Y la situación es para los arqueros. Cuando te pica, es difícil tener una reacción efectiva. Acá Freddy Pérez se pudo contener todavía controlando la pelota. Esa es una gran jugada, pero el trabajo defensivo de Tales es formidable. Chucho que se la dejó a González. Y González que parecía que quería su gol, lo intentó de media distancia. Que tiene un buen disparo, por cierto, de esa distancia. Luego Brian Lemus con este centro. Y anticipación de José Corena sacando el peligro. Delfino que lo ajustaron en posición en más de una ocasión en el terreno de juego. Y se fue acomodando a todas. Sí, ahí ya apareció la propuesta de Cobán diferente. Esta es una llegada de casa que Primere anticipa bien a Pinto. No la agarra de lleno. Porque creo que ahí hubiese logrado el empate de Cobán. Pero ya ahí ya se anunciaba Cobán y seguido y bastante. Entonces creo que Comunicaciones perdió por momentos esa marca, esa contundencia para ser efectivo en la marca. Sí, luego Comunicaciones hizo una serie de modificaciones. Metiendo a Lescano, a Leiner, también a Cuilapa. En fin, a Jorge Aparicio. Y aquí la forma que defiende Marco Tulio es formidable porque estaba Jorge Aparicio listo para pegarle. Sí, acá no fue claro. Pero por detrás entra, ¿eh? No fue claro Leiner que creo que hubiese sido importantísimo sumar en el marcador ahí. Ahí ya vemos uno un poco. Sí, primero lo importante era ganar. Era sumar ya tres. Obviamente queríamos sumar los tres puntos con una ventaja que nos permita ir allá a hacer un partido inteligente. Pero bueno, así como dije, lo importante era primero ganar. Ahora pensar en el partido que tenemos de vuelta que sin duda va a ser muy difícil. ¿Es suficiente el marcador de 1-0? Bueno, conseguimos los tres puntos. Conseguimos ganar, que era lo más importante. Ahora ya va a ser muy difícil, muy complicado. Tenemos una ventaja mínima. Pero allá tendremos que hacer un partido muy inteligente y tratar de conseguir la clasificación. Sí, gracias a... La posición que tiene el árbitro, la mala posición y ubicación que tiene fue que ocasiona que a París se le da el empujón. Bueno, muchísimas gracias a todos los aficionados en Cobán por habernos acompañado y haber amplificado la señal de Canal 11. Mientras que aquí vemos los números finales que nos ha dejado el partido. También saludos en Chimaltenango, en Tecpan, en Xela, en Totonicapán, en todos los lugares donde estuvieron en sintonía de Canal 11. Muchísimas gracias en nombre de Alba Visión y toda la producción, mientras que ven claramente los números que dejó este partido. A continuación, Aria Grande. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Buena noche.